Música Ah, ¿estara el auto? Si Se lo llevo la grúa No, no quise decirlo No, la grúa Estaba la policía Ah, si subieron por ahí Si 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 Se lo llevo No, no, no No, no No, no No, no Si Se lo lleven Si Se lo llevo Después Se lo llevo Si Se lo llevo Gracias por ver el video.